Soy prisionero en la cárcel Que no me liberen, yo siempre rezo y rezo Te llevo en el aire que respiro en mi camino Te llevo en mi sangre, te llevo en mis lápidos Te llevo en el pecho colgadito de un hilo Un recuerdo tuyo que siempre va conmigo La culpa es mía por dejar que mis ojos Miren en los tuyos, la cura sus antojos No soy de Jesús que ofrecen hasta el cielo Simplemente doy mi puro amor sincero Me hiciste soñar y contenerte entre mis brazos Al final te fuiste dejando tu rechazón Hoy pediré al cielo que devuelva Elusión perdida que embarcaste en mi vida La culpa es mía por dejar que mis ojos Miren en los tuyos, la cura sus antojos